hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a estar viendo el partido entre perú y brasil brasil perú por la copa américa 2021 este partido decisivo que va a decidir quién va a la final prácticamente después tenemos mañana a jugar argentina colombia y ya está ya se terminó la copa américa y se acabó la copa américa loco una locura pero bueno la verdad que yo la estoy viendo muy emocionado creo que hay en las elecciones está muy reparejo pero si hay como una que no sabe quién va a ganar todas las elecciones tienen buenos arqueros todas tienen sus virtudes sus desventajas y al final y cabo son 11 los que salen a la zona 11 son 22 mariam son 11 y 11 son 22 guerreros que salen a la cancha y que definen quién se cambia así que acá estamos más cerca chicos vamos a ver cómo sale este partido como este encuentro y quién será la final brasil o perú yo dejé una encuesta acá en la comunidad si quieren pueden ir a votar pero mi encuesta no es quién va a ganar o quién crees que va a ganar es quién querés que gane así que si no votaste anda y vota quién querés que gane brasil o perú qué increíble galés que increíble galés por favor derribe el taco de casimiro no boludo cómo se la están comiendo cómo están zafando como están zafando esto brasil está con todo increíble increíble y casimiro bueno quedate en el arco papi porque quedate en el piso porque aguantá un poco que descante la gente brasil los está matando chicos jueganse las pilas para habilitarlo a everton el centro atrás uy boludo no está solo boludo no tío era que se salvó perú qué quilombo se armó en el área no boludo este pibe dios este chabón lo que hizo en el área con la patita boludo quiero verlo de vuelta y quiero ver la repetición o sea yo lo único que vi fue movía el pideo y no sé qué hizo gol de brasil neymar no sé qué ahí piruleó hizo una en el área mirá tiki ole acá tuqui me voy por acá a ver a cero pum me parece que se la llevó de rojo a ver ahí va un caño le metió un caño le metió un caño le metió un caño le metió un caño en mi época de jugador si lo bajabas te colgaba de la segunda batería si mirá mirá oh ahí ahí terrible boludo ahí no pasás la cadera y el taco en la jeta le metió un brazo en el tobillo lo dejo loco que increíble este pibe boludo a la final paquetá a los cien el tema es el paquetá juega en el milagro que juega la semana que viene copa libertadores no sé no sé la padula uy boludo la padula la padula donde la puso la padula muy bien la padula muy bien la padula que peligroso ay dios boludo como está Perú yo les dije yo les avisé yo les dije pero no llegó a tocarle el jugador peruano pero no tocó y no truyó la vista al referente para la padula rápido la cadera de la cancha la niña que va a tocar te sigue la misma línea este pibe Neymar es terrible lo de ñuca que está metiendo acá Neymar por Dios mira truqui truqui opa a donde fuiste la frenó la tiró para allá no se mueve no se mueven no se mueven no se mueven no se mueven ay la concha no boludo es Perú yo cuando yo les dije Perú le puede ganar a Brasil o sea todos se me quedan de risa loco o sea es Brasil pero tampoco los endiocemos viste bueno amigas amigos terminó el partido de Perú versus Brasil Brasil pasó a la gran final de la Copa América de 2021 y nada mereció Brasil estar en la final si la verdad lo mereció jugó bien jugó bien pero Perú le hizo frente le sacó los dientes y le dijo sabes que papi no es tan fácil no es tan fácil fíjate que Brasil pudo meter un gol en el minuto 35 y después olvídate Perú estuvo muy cerca de poder lograr el empate un montón de veces pero bueno también sabemos que la selección brasileña es fuerte tiene jugadores excepcionales con magia en sus piernas y bueno se pudo imponer al equipo peruano que sinceramente la selección peruana de la mano de Gareca para mí nada hizo de todo o sea la verdad que jugó muy bien y se puede ir si puede volver a su país orgullosa de su selección eso es lo que tengo para decir la selección peruana y los brasileros que nada papi todo bien pero la final tenemos jugada a Colombia pero yo creo estoy casi seguro y deseo que la final sea contra ustedes en su casa y si llega a ser así sepan que les vamos a ganar les vamos a ganar en su casa sepanlo así que bueno amigas amigos nos vemos en el próximo jajaja no bueno posta amigas y amigos muchas gracias por estar acá y ahora si nos vemos en el próximo video chau 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 chau